Todo Todo, lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir. Todo, te lo diera contento, porque tu pensamiento, no apartarás de mí. Pero, como no me has querido, y lo que te he ofrecido, no te puede importar. Muere la esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Hey yeah, hey yeah.